Hola, buenas, ya estoy aquí. ¿Qué te traigo hoy, Mari? ¿Qué te traigo hoy? Hoy te traigo uno de los calendarios de Adviento más esperados todos los años y que es de nuestra amiga, de nuestra amiga de la cuadrilla, Charlotte. Charlotte Tiburi va a sacar ya su calendario de Adviento, lo va a sacar en septiembre y ¿qué os diría yo? Pues que me gusta mucho. Me gusta más que el del año pasado, el de hace dos años me gustó mucho y este año me ha gustado mucho. He visto los productos y me gusta mucho. Y en este vídeo os voy a contar todos los productos que vienen y os voy a contar también la cantidad porque hay productos que vienen en tamaño mini y hay productos que vienen en tamaño completo. Entonces os voy a contar los mililitros de cada producto, los gramos y el precio exacto de lo que viene para que cuando lo compréis o por si veis las fotos o lo que sea, veáis que es exactamente lo que va a venir porque no es lo mismo un producto en tamaño completo que en tamaño viaje. Los dos son tamaños originales porque los dos están a la venta, pero... O tamaño... Sí, o sea, están los dos a la venta, pero os voy a contar exactamente lo que viene. Vamos a ver, os cuento primero. El calendario de Charlo Tiburi va a tener un precio de 150 libras y el valor de los productos es de 244 libras. Ahora os podéis apuntar a la lista de espera para que os avisen cuando lo pongan a la venta. De todas formas, lo van a poner a la venta en septiembre y yo os avisaré tanto en Instagram como en la pestaña de comunidad para que lo podáis comprar. Y os voy a dejar un link con un descuento para que si lo compráis a través de ese link os hagan descuento. El descuento creo que es de un 10% o un 15%, no lo sé ahora mismo, pero de 20 euros os lo escribo, ¿vale? Os escribo en edición lo que es exactamente el descuento y así chollazo. Bien, vamos a ver los productos que contiene. El primer producto que os cuento es el Charlo Tiburi Hollywood Beauty Light Brands & Spotlight de 12 mililitros, que es un tamaño completo que tiene un precio de 36 euros. Y este nos cuenta que es un iluminador dorado del sueño. Está inspirado en los trucos de edición digital de Hollywood y en filtros impecables de las redes sociales. Nos dice, lo que hace esta varita de belleza para que sea tan mágica. Y nos dice, nuestra charlote cuenta. Quería capturar los hermosos efectos de iluminación de la alfombra roja de Hollywood. Los pigmentos tratados tienen un efecto iluminador y realzador, contribuyendo a una piel luminosa con un acabado suavemente enfocado. Las partículas que reflejan la luz aseguran un brillo natural. Contiene ole gel que brinda un efecto de alto brillo, acentuado el brillo visible para que se vea también de día como en HD. O sea, para mí, para los vídeos me va a venir muy bien. Porque yo este creo que va a caer, este calendario. Creo que va a ser que sí. ¿Qué más nos dice? Los pigmentos de oro rosa imitan el tono suave y natural de Beauty Light, mientras los reflectores de luz plateados mejoran el resultado para un acabado impecable. La almohadilla con la que te lo aplicas de relleno sin complicaciones. Es una almohadilla de amortiguación suave que esparce cualquier producto de maquillaje de manera uniforme en las mejillas para que puedas difuminar y aplicar fácilmente. ¿Qué tal? Primer producto. Ah, no os he dicho. El calendario de Charlotte Ibury todos los años viene con 12 productos. No ha habido ningún año que yo sepa. Yo este calendario llevo 3 años, 4 años siguiéndolo y siempre he sido de 12 productos, ¿vale? Siguiente producto. El Charlotte Ibury Airbrush Flawless Setting Spray de 34 mililitros que tiene un precio de 16,90 euros. Por ejemplo, este es uno de los productos que cuando ves la foto parece tamaño original, pero no. Viene del tamaño de viaje, de 34 mililitros. Que 34 mililitros tiene narices en un setting spray que cueste 16,90 euros. Y nos dice, prepara tu piel para el maquillaje y asegúrate de que dure hasta 16 horas para una apariencia de maquillaje perfecta durante todo el día. Fija el look en segundos con mi spray hidratante para un maquillaje mágico que parece recién aplicado durante todo el día. Muy bien. Siguiente producto. La Charlotte Magic Cream en tamaño viaje de 15 mililitros. Otra que puede engañar entre lo que parece y lo que es. Viene la de 15 mililitros, o sea, es la de tamaño viaje. ¿Y qué nos dice de esta crema? Tiene un precio de los 15 mililitros de 30 euros y nos dice, mi crema hidratante instantánea, ganadora de premios, ahora en bote de cristal de 15 mililitros, perfecta para el viaje. Protege la piel con humedad y por lo tanto garantiza una tez bien cuidada y de aspecto más terso. Este producto, la crema, esta crema, o sea, es uno de los productos más famosos. Dice que es el primer producto que creó y que lo utilizaba para las modelos de Hollywood porque nuestra Charlotte era maquilladora de Hollywood. Y entonces la utilizaba esta crema para las modelos y como a las modelos les gustaba tanto y estaban interesadas en la crema, acabó sacándola a la venta. Siguiente producto. La El Charlotte Magic Serum Cristal Elixir de 8 mililitros que tiene un precio de 30 euros. ¿Y esto qué nos dice? Despierta el potencial de tu piel, estés donde estés. Con esta mágica botella de tamaño viaje. Con poderosos ingredientes como el reflexium para una piel de aspecto más joven. Luego también contiene golden vitamin C para una piel radiante y ácido poliglutámico hidratante que es un poderoso ingrediente nutritivo para la piel y que es cuatro veces más hidratante que el ácido hialurónico. A mí el serum de Charlotte Tiburi me gusta mucho. Me parece un serum que se absorbe muy bien, es muy agradable. Puedes seguir aplicándote la rutina muy rápidamente. Y me gusta, me gusta este serum mucho. Siguiente producto. El Charlotte Tiburi Pillow Talk Plus Up Lashes. Esta es la máscara en super black de 4 mililitros que tiene un precio de 14,99 euros. Y que nos dice, efectos pestañas postizas con una máscara. Cepillo innovador. El cepillo de pala profesional moldea por inyección de microprecisión con la técnica Coober Comp Am Lift. Levanta las pestañas sin aportar peso y colorea incluso el cabello más pequeño. Es en color negro. Y nos dice también, las cerdas en forma de diamante a cada lado del cepillo siguen la textura de las pestañas y escanean todo el abanico de pestañas. Las pestañas parecen más llenas y densas. Y los ojos más grandes. Y es la máscara de pestañas que me he aplicado yo hoy. Mirad. A ver si se ven. Hace pestañones, eh. Hay que decir. Mirad, mírate ahí se ve, ahí se ve. Bien. Hace pestañones. Siguiente. El Charlotte Tiberi Matte Revolution in Catwalking. De 3,5 gramos, que es un tamaño completo y tiene un precio de 32 euros. ¿Y esto qué es? Inspirados en el ADN Superstar de los 90, los Super Lipstick desnudos son imprescindibles en cualquier neceser de maquillaje. Este es un maquillaje fácil de aplicar y listo para llevar en el bolso de las mujeres cool. Desde la pasarela hasta la vida cotidiana, estos looks de labios desnudos exudan el encanto natural de la belleza natural de los 90's. Si te gusta mi icónico y popular labial Pillow Talk, el rosa nude, este te encantarán los tonos de este labial. De todas formas, os pongo, la foto que os pongo es exactamente del color que va a venir. Muy bien. Y es en tamaño original. Siguiente producto, el Charlotte Tiberi Lip Check Lip Liner en el tono Hot Gossip. Tiene un tamaño de 0,8 gramos y un precio de 23 euros. ¿Y qué nos dice? Mi delineador de labios legendary en rosa nude que evoca una boca besable. De Pillow Talk definida y de aspecto más lleno. En boca de todos. Mi Lip Check en Pillow Talk original es mi icónico delineador de labios rosa nude original que se adapta a todos. Que se adapta a todos los labiales. Me parece muy bien que venga un labial y un delineador. Yo delineador de labios de Charlotte Tiberi todavía no tengo ni uno. O sea, mira que tengo productos. Este ni lo tengo ni lo he probado. Así que, muy bien. Hay un montón de productos en este calendario que no he probado. Así que estoy muy contenta. Siguiente producto. ¿Qué más nos dice? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estoy? Aquí. El Charlotte Tiberi... Eh... Ya. No. No. Aquí. Charlotte Tiberi Rose and Cool Eyeliner en el tono Barbarella Brown. De 0,8 gramos que tiene un precio de 25 euros. ¿Y esto qué es? Nos dice. Se funde instantáneamente con la piel para una línea de delineador de ojos perfectamente aplicada. Para que puedas crear sin esfuerzo ojos espectacularmente definidos y sexys ojos ahumados. Es una fórmula a prueba de agua que dura hasta 14 horas. El polvo de perlas estimula la producción de colágeno mientras hidrata y suaviza la piel de los párpados. Y hace que sea más fácil de aplicar. Una línea impecable de delineado en color negro azabache. Muy bien. Tampoco tengo ningún delineador de ojos. Ajá. ¿Y qué nos dice? Cuidado de labios de día. Máscara de labios de noche. Mi aceite para los labios está enriquecida con innovadores activos de alto rendimiento para tus labios. Es ideal para hidratar, suavizar y mejorar la apariencia de los labios. Estos incluyen extracto de hoja de espada de alta tecnología para reducir la aparición de arrugas en los labios. Extractos de plantas adaptogénicas altamente efectiva. Y además hojas de plantas que bloquean la humedad. Esta palabra es que tiene narices. El esquizandril hace que los labios se vean más carnosos y el ácido hialurónico los hidrata inmediatamente. Muy bien. Tampoco lo tengo. Otro producto que tampoco tengo. Es que me va a dar la oportunidad de probar un montón de productos. Por eso es que el año pasado, por ejemplo, había muchos productos de los que venían en el calendario que ya los tenía. O ya los había probado. Y sin embargo, este año hay muchos productos que no he probado. Siguiente producto. El color chamaleón bronce garnet que tiene un precio de 27 euros. Y nos dice. ¿Qué hace la magia del chamaleón del color? Su secreto es un color de ojos deslumbrantemente hermoso. La fórmula suave se desliza fácilmente sobre el párpado y dura hasta 10 horas. Ah, bueno. Esto es una sombra de ojos en lápiz. Muy bien. Nos dice. Eso que dura hasta 10 horas. Esta fórmula está enriquecida con zafiro sintético. Una piedra preciosa mineral que suaviza el foco para lograr un acabado impecable. Es que nuestra charlote es lujo. O sea, lujo. Ella. Sí. ¿Qué más? Siguiente producto. El charlote tiburi brown fix de 6 gramos es el tamaño completo y tiene un precio de 26 euros. Y nos dice. Innovación que arregla y mantiene el aspecto de tus cejas de supermodelo de día y de noche. Es un gel para cejas sin color o con una fórmula fijadora de hilo de seda que fija las cejas durante 24 horas, aportándoles elasticidad y brillo. 24 no deja residuos blancos y nunca se ve pegajoso o seco. Cejas nunca duras o pegajosas, pero siempre pobladas, como plumas e invisiblemente fijadas. Siguiente producto. Ya es el por último, pero no menos importante. Vamos a ver. Y en el por último, pero no menos importante, el charlote tiburi wonder glow de 15 mililitros que tiene un precio de 28 euros. Y nos dice. Crea una apariencia fresca sin esfuerzo con mi legendaria prebase de brillo de belleza. Wonder glow crea una piel de aspecto más suave, como la de una diosa a la luz de las velas. Perfecta para tu maquillaje. Puedes usarlo como prebase debajo de la base o solo para transformar instantáneamente la piel cansada y sin brillo. La poderosa fórmula de enfoque hidrata la piel y difumina las imperfecciones y las líneas finas para un acabado hermoso y brillante. ¿Y qué opino? Ah, bueno, os voy a dejar aquí. Y ahí ya os dejo el vídeo de las cajas sorpresa de este año de charlote tiburi. ¿Qué opino? Pues a ver. El precio del calendario es de 150 libras. El valor de los productos es de 240 libras. Las cajas sorpresa que sacó era un 50% de ahorro. En este calendario, si aplicas el descuento, también se queda más o menos en un 50% de ahorro. Y luego hay que tener en cuenta que charlote tiburi en sus pedidos, o sea, cuando haces un pedido, al comprar este calendario, por ejemplo, te va a regalar algún producto. Ahora mismo le está regalando una crema, la Magic Cream en tamaño pequeñito y el aceite facial en tamaño pequeño también. Pero, por ejemplo, cuando sacó las cajas de sorpresa, estaba regalando un labial y, bueno, un bálsamo labial con color y una paleta de sombras. Entonces, es posible que cuando el calendario salga a la venta, los regalos los cambie. Entonces, ya con los regalos, teniendo en cuenta los regalos, teniendo en cuenta el descuento, es un calendario que viene en varios tamaños pequeños. Por ejemplo, el pillow o el spray me da pena que sea pequeño porque yo es un producto que tengo muchas ganas de probarlo, que no lo he probado todavía. Y tengo muchas ganas, pero viene el tamaño pequeño. Que, por otro lado, para probarlo está muy bien. Y luego, ah, no os he contado, la caja del calendario, como veis, es como la del año pasado, pero en tonos rosas. La del año pasado era en tonos dorados, muy charlo, tiburí. Y este año es también con sus estrellitas y sus brillos y todas esas cosas, pero en tono rosa de fondo. Creo que en la caja se podía, en lo que es el hermanito, se podía haber esforzado y haber cambiado el diseño porque va a ser el tercer año que el diseño es muy parecido. Bueno, ¿qué opino yo? Pues a mí, con las cosas que yo tengo, los productos que tengo yo de Charlotte y Buri hasta ahora, me gusta el calendario porque me va a dar la oportunidad de probar muchos productos que no he probado hasta ahora. Entonces, guay, estoy contenta, me gusta la selección de productos y es posible que sea uno de los calendarios que caiga este año. Por primer año, porque no me lo he comprado nunca. Caja sorpresa, he comprado varios años, pero el calendario no lo he comprado nunca y es posible que este sea el primer año. Así que nada, suscribiros, compartir, darle al like, estar atentos a Instagram, o sea, suscribiros también a Instagram para que os enteréis ahí de todas las cosas. Porque en Instagram también os voy a avisar de todos los chollazos. Y cuando estén las cosas a la venta, cuando estén todos los calendarios a la venta, cuando estén las cajas de suscripción a la venta, compartir para que el mundo se entere. Y esas cositas, estaros muy bien, sonreír, que sonreír también es vivir, ya sabéis, disfrutar mucho de la vida. Aguri. Chau.